Me decepcionas, Tim. ¿Tu madre sabe que fumas? Ajá. Ah. Aquí hay varias caries. Esos malditos pichones. Tendré que reponer los cristales. Solo dolerá un poco. Abre grande. Más grande. Bien. Muy bien. ¿Cómo esperan que...? Creo que usaremos anestésico. Sí. Bueno. Jim, te necesitaré aquí. Hable más fuerte. Hay mucho ruido. ¿Qué? No le escucho. Disculpe. Disculpe. ¿Qué? Sí. Así es. A las 2 p.m. Jim. Lo abriré. Tim. Estarás despierto. Consciente, pero no te moverás mucho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.